Alguien ha sacado una copia de Cyberpunk 2077 para PS4 y ha filtrado los 20 primeros minutos del juego. A pesar de que Cyberpunk no saldrá de manera definitiva hasta el próximo 10 de diciembre, ya que CD Projekt aún necesitaba un poco más de tiempo para trabajar en el parche del día 1, las copias del juego ya están llegando a los almacenes. De alguna manera se tendrían que abastecer estas tiendas para que, el día de lanzamiento ya prácticamente oficial, se lance sin percances. Aunque no todo iba a ser de color de rosa, ya que una de estas copias no llegó a dichos almacenes, sino a las de alguien también interesado en el juego. Y ya os podréis haber imaginado lo que ocurrió, pues que realizó un stream de los primeros 20 minutos del RPG de mundo abierto. El video gameplay en cuestión viene de la versión para PS4 Pro, lo que significa que está en 1080p, y al poco tiempo fue grabada, guardada y compartida por los foros. Aunque dichas versiones se han eliminado de los servicios de video a los que estaba subida, por copyright, muchos usuarios han ido compartiendo enlaces de descarga. Siendo honestos, no es demasiado, además de que para jugar un poco antes se pasan bastantes escenas de diálogo. Pero pese a ello, se pueden ver algunos inicios, como la historia de Nomad y poder experimentar Night City cuando antes. Incluso se han compartido los discos, ya que el juego llegará así a la generación de consolas ahora oficialmente anterior. Hay una censura muy grande y es peligroso mostrar imágenes, por lo cual nos gustaría ver mostrar las imágenes, pero no podemos. Aunque esto nos confirma prácticamente que Cyberpunk 2077 llegará en diciembre. Y es como sabremos verdaderamente cómo va el juego en múltiples plataformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!